Te amo Moneda, te amo Al viento y te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Más tú Tiemblo Sintiendo tus sedos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Y el de mi propio fracaso Hoy necesito tenerla Voy a hablarle con coraje Yo te amo Y ahora perdóname Solo recuerda que Abre la puerta un guerrero sin armas y ejército Dame tu vino ligero Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las sabanas de lino Dame el sueño De algún niño que da puertas Soñando con nubes Déjame trabajar Hazme agradar una joven que plancha cantando Y hazte rogar un poco Antes de hacerme el amor Antes de hacerme el amor Viste de calma tu furia Y tus faldas Y tus faldas sobre la luz Y tus faldas Dame el sueño Dame el sueño Dame el sueño Dale a algún niño que da puertas Soñando con nubes Déjame trabajar bajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hazte rogar un poco antes de hacerme el amor, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz yo te amo y ahora perdóname, solo recuerda que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias por ver el video.